esta semana sin duda ha sido especial durante todos estos días dejamos nuestro boletín informativo de lado porque dos de la madrugada con un minuto y ha vuelto tenemos amigas amigos pueblo fantasma en esta madrugada de miércoles treinta de octubre un gusto saludar a César Parra ¿Cómo le va? Hola César Peña ¿Cómo estás? Aquí estábamos, bueno hemos estado todos los días pero aquí estamos ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Vivo? Estamos estamos vivos, sí, creemos que estamos vivos, no sé. Sí. No, yo ¿Sabes qué me cuestionaba cuando venía para acá? ¿Qué decir? ¿Ya? Tan tan complejo todo lo que está sucediendo que de algún modo me decía yo ¿Qué decir? Pero bueno. Tocayo, y de amigo ese micrófono puede que esté al revés. A ver. Eso a ver, a ver, a ver, a ver por ahí. Ahí. Más para arriba, a ver, más para arriba. École, por ahí, a ver. ¿Por ahí? ¿Te da la marca del micrófono a ti? ¿Te muestra la marca? Sí. Ya, entonces está bien, entonces está bien. Ya, perfecto, a ver. Y eso pues te decía, no sé si escucha bien o me cambio de micrófono. Ahí. A ver, a ver. Sí, ahí. A ver, mejor cámbiate. Ya. Me está extrañando que suene, que suene así, a ver. Puede que tenga algún problema el micrófono hoy día, porque ese no lo ocupaban todo el día, parece. A ver. A ver, espérame, espérame, dale, dale, espera, espera. Aló, aló, sí. Ya, déjame cuál es, dale, habla, habla nomás. Eh, sí, aquí, no, tiene un eco extraño también. Sí, sí. Fíjate. Sí. Hay un eco extraño allá adentro. A ver, dale, dale. Me damos, pueblito fantasma. Ahí, sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, como te decía, pensaba, ¿qué decir? Pues, en el fondo, es tan difícil lo que está pasando, eh, sacar conclusiones, etcétera, eh, que lo único que se me ocurre, bueno, es la frase con que iniciamos siempre, pues, desde Bisbiri a las bases de Antártica. Ahora bien, el tema es, ¿sabemos realmente lo que significa desde Bisbiri a las bases de Antártica? Eso significa que, en el fondo, tenemos que pensar en cada pueblito. Yo no quise, nunca dije Daríca a Punta Arenas, porque yo decía, en Bisbiri también hay chileno. Y en las bases de Antártica, por supuesto que tenemos presencia también. Y, créanme que cada vez que me siento en este micrófono, mi deseo es llegar a cada casa de este país, de los seguidores de este programa, entretenernos, asustarnos, etcétera. Pero hoy día se nos hace un poquito más complejo. Es imposible no pensar en la gente que ha fallecido estos días, imposible no pensar también en los carabineros que están heridos. Ya, más, bueno, sabemos la cifra de muertos, ya sabemos la cifra de heridos. Lo único que les quiero decir es eso, que es complicado por decirlo, a ver, ¿cómo decirlo? Es complicado poder expresar en palabras la preocupación que tengo por cada uno de ustedes, por cada una de las personas que nos sigue, que sé que estos días no lo han pasado bien, y es el que vamos a estar aquí hoy día y mañana también, César Peña. Sí, mañana también tenemos una transmisión especial de Pueblo Fantasma. Vamos a hacer un programita de dos horas mañana, y vamos a tratar de meditar, de pensar, de expresar, y también de segunda atención, dentro de todo. Pero también vamos a invitar a meditar, ¿ok? Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, guárdense en sus casas, piénsame en sus hijos, en su familia, en su pareja. Cuídense los unos a los otros. No se dejen avasallar, pero tampoco sean ustedes agentes que inciten al odio. En este momento este país lo que está, está sediento de paz. Está sediento de paz, y esa es la contribución que cada uno de nosotros tiene que hacer. Yo no sé si ustedes, Pueblo Fantasma, yo no sé si alguna vez les había hablado, de la figura de don Jaime Galte Carré. Don Jaime Galte Carré es el medio más famoso de este país. Estamos hablando de un hombre nacido en 1903, abogado, que sirvió, bueno, en sus dones como sanador, como medium, a gente de distintas clases sociales, sin distinción. Un medium que ya es clásico de la historia chilena, se le han dedicado distintos programas, y fallece prematuramente, de hecho. Fallece cerquita, empezando ya la década de los 60. Ahora bien, pasó algo curioso. Hace unos tres años, cuando yo tenía un programa en la Radio Universidad de Chile, por una de esas coincidencias de la vida, invité a una muy buena amiga mía, Constanza, que es medium, y por esas circunstancias de la vida, como les digo, tenía yo un invitado a la cual, al cual le servía mucho la presencia de Constanza ahí. ¿Por qué? Porque efectivamente se pueden canalizar algunos mensajes de Jaime Galté a través de Constanza. Traje algunos de esos mensajes para compartirlos con ustedes, porque básicamente es la voz de Galté, del gran Jaime Galté, opinando sobre la situación de Chile, en una serie de audio, a través de la voz de Constanza. Sí, yo creo que ese es el tenor del programa hoy día, porque los mensajes de Galté, del más allá, van a hablar de temas que seguramente a ustedes van a parecer muy, muy atingentes, ¿ok? A veces es bueno salirse de, estamos siendo bombardeados constantemente de imágenes, 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 de lo que está sucediendo, que me da la sensación de que estamos perdiendo el horizonte. Te puedo comentar, César, y claro, nosotros acá en la radio hemos tenido la cobertura desde, bueno, desde que partió todo esto. Esto que tiene demandas muy justas, dejarlo súper claro aquello, y claro, lo que tú decías, ha habido una, un bombardeo de información, a nosotros, también lo contaba anoche, nos ha llegado, generalmente, por decir una escala, nos llega a diez, y ahora nos ha llegado mil de información. Entonces, chequearlo, ver lo que sale al aire, lo que no, y también de confidencia, también hay cierta angustia. Por supuesto. Por parte de todo el equipo, todo el equipo que hace ADN. Cierta angustia por, creo, creo, interpretar bien, desde la cabeza hasta abajo, porque todo esto va cambiando minuto a minuto. A mí mismo me tocó, puedo decir la experiencia personal, me tocó venir cuando no tenía que venir, me tocó estar en otras funciones que no hacía hace mucho tiempo, ya, porque todo iba variando minuto a minuto, teníamos programado algo, se cambia porque hay que hacer otra cosa, entonces, que es el mal menor, que querés que te diga, a todo lo que ha pasado a la gente. Personas que han tenido que demorarse horas en llegar a sus hogares, y ya al llegar a su hogar, es un objetivo, es un oh, llegué, porque ocurre eso, lo hemos conversado durante la tarde, eso de, la gente que le toca trabajar hasta las tres de la tarde, cuatro, y es, chuta, cuánto me va a dar llegar a la casa, podré llegar a la casa. Absolutamente. Y ojo, que ha demostrado otra cosa, que esto, todavía no lo comentaba, me lo decía mi señora, eh, trabaja en una empresa grande, de herramientas, ya, para que se entienda, una de las dos grandes herramientas, no la fácil, la otra, ya, creo que ahí se entendió el tiro, ya, eh, y me decía que la tienda estaba abriendo menos horas, casi un poco más de la mitad, ya, y aún así, y eso avala un poco lo de la reducción de horario, aún así abriendo menos horas, venden lo mismo. Ya. Sí, en vez de abrir, no sé, te invento doce horas, están abriendo seis, y aún así logran vender lo mismo. Entonces, es posible, pues. Sí, pues. Es posible que los trabajos sean menores. Queda demostrado. Sí, son hartas las demandas que hay en... Sí. Pero este pueblo está un poquito impaciente. Hay que ponerse un poquito... Ahí no es, no tenemos que perder el horizonte. ¿Ok? Efectivamente. Bueno, pero yo, más que hablar, yo voy a dejar a hablar a don Jaime Galte. Comunicación. Mediúmica. Del día veintiuno de octubre, te lo acabo de enviar, de don Jaime Galte, a través de la Medium Constanza. ¿Hace poco más de una semana? Sí. Mira, veintiuno... Sí, ya estábamos en todo esto. Ahí lo vamos deteniendo y lo vamos analizando, mi querido César Peña. Vamos a escucharlo y aquí va. Tengo una comunicación con los maestros, la cual está don Jaime, Jesús, y otros maestros más que no sé su nombre. Jesús me indica que Chile es un país de hermanos, que en este momento está lleno de rabia y frustraciones, que necesita votar, pero que cuando la votan a través de cantos, canciones, palabras, sin ofender a los hermanos, está muy bien, pero cuando la votan dañando cosas, no solo físicas, dice que eso no es tanto, sino que es como la forma en la cual le hablan a los otros, eso sí es muy grave. Y yo le pregunto cuál es nuestro llamaco martinista, qué tenemos que hacer frente a este problema. Él me dice que lo que tenemos que hacer es enviarle mucho amor a las personas que en este momento odian todo y que en su corazón solamente hay ira y odio. pedir que esa ira y odio se calme y que pase a un razonamiento, a un razonamiento lógico, comprensivo, donde lo primero que esté presente sea el respeto por la vida, el respeto por la opinión de las personas. Deterno un poquito ahí, por favor, César. De hecho, mira, ahí lo que nos está diciendo Jaime, fíjate que cuando Constanza graba esto, esta comunicación, no se había producido el... ¿El estallido? No, 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 no me refiero al estallido, sino que no se había producido la gran concentración del día... Del día viernes. Claro, la del millón doscientos. Sí. Fíjate que las cosas iban mal, muy mal. Esto puede haber sido mucho peor, pero esa concentración reunió tanto amor, fue gente tan tranquila, no hubo ni siquiera un solo incidente de violencia, que sirvió para exorcizar todo lo que había pasado en la semana. De hecho, no sé si te acuerdas que ese domingo fue extremadamente tranquilo. Sí, de hecho, te puedo decir que el domingo en la intimidad de la familia pensábamos que ya la cosa en la semana iba a ser distinta. Sí. Pensábamos que ya se recuperaba un poco la tranquilidad. Te admito, y como digo, es loco porque estamos como en una suerte de confesiones. Sí, por favor. Que te digo, esto no lo... Solamente lo habíamos conversado, lo habíamos conversado en la interna. Yo recién el día domingo, y muchos de mis compañeros también, logramos volver a nuestras actividades normales. Yo te digo, algunos de mis compañeros acá, quienes son muy, por decir, guerreros, por así decirlo, de estar en todas las paradas, en todas ya, lloraron. Me acuerdo el lunes cuando llegamos, conversamos, como ha sido el fin de semana, y alguno de ellos indicó eso, que en un momento de pausa del día domingo, de ya por fin tener una pausa, sintieron una enorme, imperiosa necesidad de llorar. Yo te digo, yo tuve un momento, estuve en mi estudio, ahí donde escucho mi música, en una oficina, no sé, y también después de mucho tiempo volví a escuchar música, algo que no sea, que es mi relajo, mi gran relajo de la vida ese, que hacía mucho tiempo que no lo hacía, y volví a... Sí, a eso voy. Vamos analizando el audio, yo te digo lo primero, aislemos, por favor, la violencia y la rabia. Estas demandas pueden seguirse expresando, de hecho, son legítimas, en su esencia son legítimas, nadie puede conocer eso. Pero, ojo, o sea, no puede ser que esto termine en saqueos, no puede ser que termine en la destrucción del transporte público, no puede ser que termine efectivamente en barricadas, imagínate, yo creo que toda esta semana, y te pregunté antes de entrar al programa, tú has estado seguramente dando noticias sobre cuáles carreteras están habilitadas, cuáles están efectivamente cubiertas de piedras, qué sé yo. Entonces, eso, por favor, tiene que detenerse para que efectivamente las demandas, las protestas pueden seguir, pero pueden seguir mientras sean pacíficas. Claro, porque con la violencia se pierde el foco. Se pierde, es tan difícil, o sea, perdón, es tan fácil que con la violencia se pierda el foco. Claro. Y queda eso, finalmente. Que solamente en la retina quede la violencia. Exacto. Y el foco, el foco original se pierde. Y antes de volver al audio, anoche también conversábamos eso, y es loco porque los polos opuestos, digamos, que en este caso sería, no sé, el gobierno, y por otro lado serían los que hacen destrozos, los que están fuera del sistema, outsider, por así decirlo, es loco porque los polos opuestos en un momento se juntan, y estos que buscan esa violencia hacen que el otro lado del gobierno les sirva un poco esa violencia, ¿para qué? Para que el foco de las demandas se pierda y se diga, oiga, me está pidiendo usted esto, pero mire lo que hace, mire la destrucción que hace. Absolutamente. Entonces, es increíble que los dos pocos, por los tan opuestos, tan, tan, tan opuestos, al final, hasta, entre comillas, se ayudan. Es increíble. Sigamos escuchando a don Jaime Caltea, a través de la voz de Contán. Seguimos. Como martillista es a respetar, no, no es a ser subyugados, sino que es a decir lo que pensamos, pero con el respeto, sin hacerle daño al otro, usar palabras adecuadas, sin decir cosas ofensivas, sino que podemos decir lo que pensamos libremente, pero con, de una forma muy respetuosa, como valórica, y con los valores que hemos sido cristianamente, digamos, educados. Y que nos han, ellos, transmitido como la humildad, la caridad, la empatía, la asertividad, que en este minuto, sobre todo, él habla de la asertividad, de saber decir las cosas y cómo se dicen esas cosas. No es de subyugación ni de sometiéndose, sino que es saber decirla, y obviamente no a provocar destrucción ni daño, y de hecho, si podemos impedir esa situación, hacerlo. Si podemos hablarle a algún hermano que en este momento esté dando una opinión que es válida, pero que lo esté diciendo de una forma muy hiriente, o de una forma que denoste a la otra persona, también hacerlo. Decirle que está mal, de una forma educada, nuevamente aplicando todo el tema de los valores. Lo otro, dice que nosotros debemos orar por nuestras autoridades, para que llegue a su mente la flexibilidad, y logre llegar también la iluminación divina, para entender el corazón de todo un pueblo. Ahí nuevamente, don Jaime, con algo clave. Sí. Qué importante el poder de la oración. O sea, este es el momento en que efectivamente, a ver, así como esa concentración pacífica del otro día creó una especie de exorcismo colectivo de toda la violencia que habíamos visto en la semana, es necesario que, a ver, esto va a sonar muy, muy loco lo que digo, yo creo que nadie lo ha planteado, pero ¿cuándo fue la última vez que rezamos efectivamente por nuestro país? Claro, por el país. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos por nuestro país de modo sincero? Igual, César, de repente, eso para mucha gente le causa un poquito de rechazo, ¿por qué? Porque el presidente Piñera, muchos mensajes que ha dado, y los mensajes que dio por esta crisis, señalaba eso. Dios bendiga Chile, entonces señalaba un poco, y para la gente le genera rechazo a eso. Sí, no sé, te entiendo, es como un poquito lo que decía Víctor Jara, en el fondo, Dios está con los pobres, pero suele cenar en la mesa de los ricos, si te entiendo perfectamente a lo que te refieres. Pero estoy hablando del poder sanador de la oración, de esa fuerza que tiene cuando tenemos un familiar enfermo, que en este caso es este país, y que nos podemos sentar efectivamente al borde de nuestras camas y pedir humildemente por el país, y efectivamente, porque le dé efectivamente sabiduría a nuestras autoridades. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos por nuestras autoridades? Lo que se da, por ejemplo, cuando un familiar, como dices tú, o alguien conocido, no sé, la famosa cadena de oración. Efectivamente. Que dice, a tal hora, vamos a hacer una oración por esta persona, o por este, no sé, amigo, amigo, familiar, que lo está pasando mal, ya, y sí. Mira, buen punto. Sí, buen punto. O sea, yo, al final voy a hacer una convocatoria muy loca, al final peoramos, pero espero que la gente me siga. Sigamos con el audio de Constanza. Sí, para allá. Y entender qué es lo que nosotros queremos decir, qué es lo que nosotros queremos lograr. Nosotros debemos orar para que ellos abran, porque ellos, el maestro dice, que están todos, todos, en todos los bandos, de todos los partidos, como que en todo lo que es la política, ciegos. Absolutamente ciegos. Ciegos en cuanto a pensamiento, en cuanto a visión, en cuanto al corazón, en todos sus aspectos, de forma integral, la forma de que no pueden ver lo del otro, y no lo pueden entender, porque ellos solamente están pensando en ellos. Eso lo han hecho por tanto tiempo que ya se les volvió un hábito. Al principio eran conscientes de su egoísmo, y de que lo pensaban y lo veían todo por ellos, pero hoy en día ya no están conscientes de su egoísmo. Entonces, al no estar conscientes de su egoísmo, al no estar conscientes de su egoísmo, no ven como malo lo que hacen, sino que lo ven como normal. Porque ya se hizo un hábito. Las primeras veces... Eso es muy importante. También ahí don Jaime nos está pensando algo súper importante, y esto va a todas las autoridades. No es lo mismo la dignidad del cargo que sostenta, que efectivamente que ese cargo te ciegue, y efectivamente te aísle en la burbuja del poder. La burbuja del poder. La burbuja del poder. El poder corrompe. El poder corrompe finalmente. Pero lo que voy es eso, o sea, efectivamente, a ver, el pacto social donde vivimos, o donde vivíamos, se fundaba lo siguiente. En el respeto a nuestras autoridades, básicamente, para poder realizar nuestras actividades diarias, etcétera. Sí. El pacto era el siguiente. Nosotros respetábamos a nuestras autoridades mientras nuestras autoridades nos dieran, no sé, la capacidad de movilizarnos, de trabajar, etcétera. Sí. De llegar a nuestros destinos, de poder ejercer nuestros oficios, etcétera. Claro. Pero este pacto se rompió porque, efectivamente, y bien lo expresó también Daniel Matamala en su ya famosa columna del otro día. Cerraquí se rompió el pacto social. Cuando empezamos el tema del señor Fontaine, esto de antes y más temprano, si quieren, un metro más barato, etcétera, o el precio de las flores del hacienda. Sí, sí, sí. Ahí el pacto social se empezó a romper. ¿Por qué debo salir a trabajar? Si efectivamente, más encima, me están haciendo más caro el hecho de tener que salir a trabajar. Y eso es lo que te, ahí lo que te perdás, efectivamente, lo que don Jaime nos está diciendo. La burbuja del poder. La burbuja del poder que nos hace perder o confundir la dignidad de un cargo, la dignidad. Mira, la dignidad. La dignidad de un cargo significa que, en el fondo, tienes que enorgullecerte cada día de que los ciudadanos, efectivamente, te hayan elegido. Claro. Para servir. Para servir. Efectivamente. Y no para servirte. Sí. ¿Ok? Sí. Y eso va para todos, va para los parlamentarios, para los generales, para el presidente, para los alcaldes, para los concejales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que de una u otra forma son elegidos. Ostengan algún tipo de dignidad del poder. Hay que recuperar el concepto de la dignidad. Sentirte orgulloso porque, efectivamente, los ciudadanos están escogidos para una labor. Vamos, por favor, con Constanza. Seguimos. Que a lo mejor empezaron a entrar en este mundo cuando eran jóvenes, lo veían como algo malo, pero ahora ya lo ven como un hábito. Y ya cuando se hace un hábito es difícil erradicarlo. Entonces, lo que ellos dicen es que debemos orar para que eso llegue nuevamente, puedan volver a esa etapa como de la joventud, donde estaban sus principales ideales, donde estaba lo que realmente ellos pensaban y suponían cómo debería ser un una carrera política, un país, un partido, como debiera ser. Entonces, eso debiera volver a suceder, pero para eso hay que hablar mucho, mucho, mucho. Mira. Voy a seguir ahora con otras preguntas. Para un poquito. Esperemos un segundito que tengo que parar el audio. Lo mismo, lo que te iba a decir. Sí. O sea, a ver, efectivamente, hasta la misma Constanza quizás se ríe de la comunicación que está recibiendo, porque qué difícil va a ser cambiar en estas autoridades, este concepto de que vuelvan al origen de su vocación. ¿Qué pensaron la primera vez que querían dedicarse a la actividad pública? ¿Qué querían? ¿Mejorar la vida de la gente? Es que mira, igual es, a ver, a ver, César, de repente uno con los años y a ti te va a pasar, se pone muy mal pensado, ¿ya? Ajá. Y la gente se dice, o uno puede decir de repente, ya, los que gobiernan hoy día, ya hablemos, la derecha, ya. Ellos siempre han tenido sus privilegios, ya, como dijo la primera dama. Ah, sí, pues. Oye, fue notable ese audio de la primera dama, con los alienígenas incluidos. Igual hay un punto, hay un punto, porque todos le echan la culpa a ella de los alienígenas, y no, pues, en el audio ella dice, en la moneda lo consideran una invasión alienígena, pero dicen que ella lo dijo, en fin, ya. Claro. Y mucha gente se dice, por ahí de repente, los que trabajan ahora en el gobierno, están en sus trabajos normales, ganan más plata, y al mismo tiempo trabajan menos. Entonces, ¿cómo se entiende que estén trabajando 24-7, y por menos plata? Poder. Influencia. Entonces, de repente uno se dice, ¿por qué entraron a la vida pública? ¿A servir, o a buscar y tener ese poder, esa influencia, que, esa ambición, de que ya soy millonario, pero mi mayor ambición para allá va a ser influyente, tener poder, y una ambición más allá que puedan tener, quizá, ser parte de la historia. Y ahí termino, porque el presidente Peñera tiene una oportunidad, se podría decir, de oro, para pasar a la historia, como el mandatario que hizo el gran pacto social, que Chile necesitaba, para finalmente, después de tanto, siempre hablando, para finalmente lograr un desarrollo. Y así, una producción que, por inventarte, es 10, pero con una ciudadanía contenta, perfectamente puede ser una producción de 20. Absolutamente. Y que puede llegar realmente a todos los estratos. Entonces, en ese sentido, y tener esa claridad, tal vez, que habla ella, o habla el maestro, tener esa claridad de, oye, viejo, pero si yo ya tengo plata, mucha plata, tengo poder, pero tengo la oportunidad de pasar a la historia. Ver esa, hacerle, por así decirlo, convencerle, meterle en la cabeza que tienes la oportunidad de pasar a la historia. Mira, ese, ese, ese es el tema, ese es el gran problema. Hay veces, y yo creo que lamentablemente, si no nos detenemos ahora, los hechos van a empezar a actuar por sí solos, por sobre las personas. No sé si me explico. A ver, te voy a poner un ejemplo. Junio de 1973, Chile. Todos sabían que un golpe venía. Sí. Todos. Sí, sí, sí. Y a pesar, pero ojo, era ya tanta la sensación de que algo se venía, que aunque hubiese, el cardenal, se hubiese reunido con Allende, con Patricio, con Patricio, con Patricio, con Patricio, con Patricio, con Enrique. Ya los hechos marchaban por sí solos. Claro, era como que todos ponían su grito de arena para que finalmente se embocara en lo que ocurrió. O sea, públicamente todos se pensaban partidarios de la democracia. Pero en el fondo ya los hechos habían superado la realidad y efectivamente el golpe venía así o sí. Entonces, eso es lo que yo no quiero que ocurra. Y yo creo que tú tampoco. Que en el fondo, los hechos empiecen a superar a la clase política. Si llegamos a ese punto, estamos perdidos. Es que claro, de repente, y la misma gente lo ha opinado acá, de repente se ve desde la, por el cambio de gabinete, me acuerdo que anoche lo comentaban los audios. Sí, por favor. Que, ¿por qué se ríen? Decía la gente. En el cambio de gabinete. Todos así como happy, todos contentos, todos se abrazaban, llegan a una fiesta. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué Chadwick se ríe? Decía la gente. Lo consideraban una burla. Lo consideraban, más allá de la posible burbuja, una burla hacia las personas. Hacia las personas que en ese mismo momento estaban manifestándose afuera. Las que estaban caminando. Una burla hacia las personas que les tocaba caminar tres horas para llegar a la pega. Sí, no, y comparto tu análisis. O sea, volvamos al ejemplo de Salvador Allende. O sea, tú ves las caras que tenían cuando sumían los, el general Carlos Prats, los últimos ministros militares que integraron el régimen de Allende. Un poquito antes de... Absolutamente descompuesto porque sabían que efectivamente, y eso yo creo que, por ahí va el tema, el gobierno no ha sopesado. No ha sopesado. Eso es trágico. Sí, porque efectivamente... Si realmente no se da cuenta... Los hechos, los hechos pueden superar a las personas. Es como guardando las proporciones. Un alcohólico que no se da cuenta de la enfermedad. Absolutamente. Sí. Veamos qué nos dice Constanza en este segundo audio. Sí, seguimos, ahí va. Ya. Ahora, le pregunté sobre cuánto tiempo iba a durar esto, y me dijo que de fechas no me podía hablar porque dependía nuevamente del libre albedrío. Eso quiere decir que depende de las voluntades de las personas que ejercen el poder en este momento. Pero que la reunión de mañana y de pasado mañana, porque va a haber una reunión clave, que no es tanto la de mañana, sino que es la de pasado mañana. No, no, no. Esa reunión de mañana y de pasado mañana son las claves para... Mira, ahí no. Yo también lo interpreté mal cuando lo escuché la primera vez. Ella se refiere a la reunión de la marcha en Plaza Italia. Ah, perfecto. Esa es la reunión clave. No todas las reuniones claves tienen que ser... Estamos todavía en el día 21. En el día 21, o sea, el día lunes pasado. Absolutamente. Ya, ok. Seguimos. Sigamos. Lograr solucionar un poco el problema. Si hacemos mucha oración por la reunión de mañana y de pasado mañana, que van a tener las autoridades, ojalá una cadena, todos, muy grande de oración, podría destrabarse un poco el problema y ya encontrar algo un poco más normal de aquí al domingo o lunes. Si esas reuniones no son fructíferas, perdón, y no tienen un buen final, esto se va a alargar mucho más. Ya, ahí está el problema. Ahora, ¿sí el maestro? Bueno, un poquito. Sí, yo creo que ahí también hubo un error del gobierno. Cuando se reúnen con los presidentes de los partidos, no sé tu opinión, se desalta en el consulto. Sí. A ver, fueron básicamente los dirigentes de la democracia cristiana, el Partido Radical y del PPD. Yo creo que era la ocasión, lo que yo creo que la gente esperaba, yo creo que la deuda en la que quedó el gobierno, era que lo que se quería era un gabinete de unidad nacional. Y también los partidos políticos quedaban ahí en deuda, porque tenían la oportunidad de demostrar que su interés final era el país y no su interés es partidario. Absolutamente, sí. De hecho, yo creo que lo que la gente estaba esperando en ese momento, y ahí efectivamente, bueno, ahí está el tema que toca constanza, de que si esa reunión no era fructífera, esto se iba a alargar un poco más que lo que estamos viviendo ahora. Pero yo te doy firmado que ese día, si el presidente hubiese llamado a un gabinete de unidad nacional que convocara efectivamente a todos los partidos políticos, te entiendo, sí, sí, sí. Esto se habría apaciguado. Se habría orientado una agenda política social que efectivamente le dé una salida a las demandas de la gente. Eso yo creo que... Tú me hablaste de un gesto del presidente. Sí, 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 sí. Claro. Yo creo que la primera posibilidad de haber hecho un gesto histórico era ese día en haber constituido un gobierno de unidad nacional. Sigamos escuchando constanza. Me advierte que nadie aprende si no es a través del dolor y que lamentablemente vamos a lamentar la muerte de muchas más personas de las que hemos visto hasta ahora y que dentro de esas muertes va a haber una que va a ser significativa, que no va a ser normal. No entiendo si es una autoría, no estoy segura, o si es un civil, pero no cualquier civil. Es como algo emblemático. Esa muerte va a provocar un quiebre, pero no de más rivalidad, sino que de dolor. Eso va a afectar muy fuerte a las autoridades y tal vez con eso se destrabe el problema porque eso los quiebre a ellos mismos y con eso se consiga como llegar a mayores acuerdos y eso haga que el pueblo llegue como a calmarse y llegue la paz. Todo a través del dolor. Parla un poquito ahí, César. Me acordé de algo. Dime, por favor, porque yo también tengo mi teoría. Me acordé de algo. Dime, dime. La piocha. ¿Ah? La piocha. Cuéntala, porque hay mucha gente que no lo sabe. No sé, me da cosa contar. No, cuéntala tú. No, 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 cuéntala tú. Yo soy un simple conductor acá. Tú eres el panelista aquí. No, por favor. No, 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 no. Tú cuéntalo bien la piocha porque, ¿sabes qué? Yo después te voy a dar mi otra opinión sobre lo que yo creo que puede suceder. No, cuéntala tú. No me ha hecho. Te prometo que no me ha hecho. Tú dices el hecho de que se le cayó. Sí. Y que eso es símbolo de mala suerte. Sí. Así como el presidente Allende efectivamente derramó el cacho de chicha también. Sí, igual más ser. También. Sí. Y que eso fue símbolo de que no había terminado su gobierno. Sí, 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 sí. A ver, yo creo que... Espero equivocarme, lógicamente. Sí. Sí, sí. No sé si el otro día... A ver, no voy a mencionar nombre porque sería irresponsable. Ajá. Pero el otro día un animador de televisión histórico derramó unas lágrimas muy sentidas. Ya, ya, ya. Sí, sí. Todo sabe qué. ¿Sabes qué pensé? Porque ¿qué otra figura podría generar este quiebre de dolor que menciona Constanza? Sí, esa persona está a la altura. Eso está pensando. Ya no tenemos que mirar. No, no, eso es lo que estoy pensando. ¿Qué figura en este país en este momento es transversal? Sí, por eso le estoy dando la vuelta. Y no... Y eso, ojo, ¿ah? Y por eso te digo, es lamentable. Porque estamos hablando de que ninguna, la muerte de ninguna persona significativa en este momento... Claro, no hay liderazgo, aún haría, aún haría las voluntades de todo un país. Sí, ponte tú, en materia política, también lo conversamos, pero en la interna acá, no hay liderazgos de ningún lado. No. Hoy en día. No hay liderazgos que alguien diga, ya, ¿saben qué? Proponemos esto, 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 esto. No, de ninguno de los dos lados hay un liderazgo real. No, y ojo, y apenas alguien intenta levantar una voz de liderazgo, sea el partido que sea, el sector que sea, las redes sociales se encargan de todo el dicón. Sí, sí, todo el dicón. Y ese liderazgo simplemente se apaga. ¿Quién podría... Yo creo que tendría que ser algo así como... Pero, pero, César, hoy en día... Un artista de renombre, quizás, no lo sé. La figura del caballero que tú dices, que derrama lágrimas, la figura de él está tan asociada así como algo tan transversal, porque, bueno, se han sabido denuncias de repente, comentarios... Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, tiene... se despierta bastante rechazo, lo sabemos muy bien. Entonces... Mira, igual, sí, te entiendo perfectamente. No es como un caminuaga. Claro, pero... Finalmente, con sus errores y desaciertos, finalmente hay que reconocer que ha parado una obra que... O sea, o sea... Que es emblemática. Sí. Y que, ojo, también estaría en peligro este año. Está en peligro. Está súper en peligro. Absolutamente. Porque, a ver, la obra... Ya, digamos, hablamos de la Teletón. La obra falta un mes. Pero eso no es... Absolutamente. Pero un mes para ver el programa de televisión. Sí, pues. Pero la organización y todo eso, los permisos que necesita para funcionar, para lo que viene... Generalmente, antes tienen este tren que recorre el país, y para eso necesitan organización, necesitan producción. Nada. Absolutamente. Hoy, miércoles 30 de octubre, probablemente no hay nada. A ver, que la gente nos mande eso... ¿Quién podría...? ¿Quién a una...? A ver... No, no, no. El hecho de que ¿quién se vaya a morir? No, no, no. Pero que ¿quién en este momento, en el país...? Mira, ahí llega un mensaje, dice César Parra, dice. Es una persona... No, ya. Mira, una persona que aúna todas las voluntades, o que de algún modo sea dolice, o sea... Dándole la vuelta igual. Su eventual muerte, tocó madera, sea sentida por toda la población. Sí, la doy vuelta, la doy vuelta. Y yo no encuentro a nadie. ¡Uy, increíble! Sí, estoy pensando quizás... Eso indica que estamos muy mal. No sé. Eso indica que estamos muy mal. Bueno, lo que hablábamos el otro día. Ya no creemos en nada. Ni siquiera tenemos, por ejemplo, la presencia de un Nemesio Antunes, qué sé yo, de un Claudio Arrago. Que eran figuras del arte, por último, que te abonaban gente también. De todos los sectores. Pero yo no veo a nadie. No veo un liderazgo respetado. Y no estoy hablando desde la política, estoy hablando desde cualquiera de los ámbitos que se ve ahí. Sí. Que efectivamente sea transversal. Sigamos escuchando con tanza mientras pensamos... Sí, ya. Sigamos, sigamos, sigamos. Alguien, no sé si es una autoridad, o si es alguien cercano a las autoridades, o alguien muy significativo para ellos tuviera que morir. Como casi, de forma, inmolarse por esta situación. Pero no es que se suicide, sino que va a morir a causa de, no sé si un atentado o una protesta. Pero algo relacionado con eso. Ahora van a seguir más muertos y van a ser más del lado de los civiles que de los militares. Pero también en militares y en policías van a haber muertos. Ahí te quería hacer una pregunta a César Peña. Sí, sí. Hasta el momento no ha muerto nadie de carabineros. No. ¿Qué crees tú que marcaría la muerte del primer carabinero? Comparado, bueno, obviamente reconociendo que del lado de los civiles... Es que me da lata hablar de eso, porque finalmente somos todos chilenos. Sí, sí, sí. Somos todos chilenos. Es que lamentablemente parece que la muerte de un uniformado sería más importante. Sí. Porque la muerte de los civiles, entre comillas, y un buen chileno ha pasado a piola. Y trágicamente piola. Sí, ha pasado a piola. Sí. No ha habido ningún pronunciamiento fuerte. Desde el mismo Congreso... Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que lo que hay abajo es tan fuerte, la verdad, que nos vamos a enterar. Que yo creo que las cifras son mucho mayores de las que se dicen. Claro. Ahora, recién el chico que me trajo en Uber, me estaba hablando de cuatro muertos en coronel en circunstancias extrañas. Y eso todavía no se ha dado la luz. Claro. Pero yo creo que esa muerte de un uniformado podría endurecer más jamón a la policía. Bueno, ahí se han filtrado fotografías ya de los carabineros lesionados. Los de los que han encontrado terribles, devastadores. Muy crueles, muy crueles, claro, de lo que ha estado aconteciendo. Pero, a ver, se sabe que los carabineros y los militares, que ya no están en las calles, los militares, pero los carabineros que siguen ahí, están, como se dice, reventados. Están reventados. O sea, de hecho, mira... Por toda esta situación, toda la semana que han estado ahí. No, y efectivamente, o sea, a ver, tal cual, como muchos de los ciudadanos de este pueblito fantasma. A ver, eso es lo que a mí, ese es el tema, ese es el drama también del rol del comunicador. Tengo amigos en todos los sectores. Y finalmente, tengo amigos que van desde el Partido Comunista, hasta muchos amigos que son militares también. Sí, sí, sí. Y que también, entonces, yo he visto, ojo, no sé si te ha tocado estos días, yo participo en muchos grupos de WhatsApp. O sea, obviamente que estoy en el pueblito fantasma también, que le mando un saludo a todos sus integrantes. He visto gente que se ha salido, gente que compartían intereses comunes durante mucho tiempo. Y fíjate que lanzan una diatría y dicen, no, este grupo está lleno de fascistas, o este grupo está lleno de comunistas, y me salgo. Ok, ok, ok. Y eso también es un mal síntoma. ¿Todavía estamos heridos? Sí, pues, demasiado. Estamos heridos. Demasiado heridos. Como cantaba Paloma San Basilio. Paloma San Basilio. Y se nota, ¿cómo se llama? Es loco porque cada cosita es chica. O sea, a ver, hay cositas pequeñas que muestran... Al tiro el nivel de herida. Sí. Ponte tú cuando se rumorea siempre, cada cierto tiempo, que se va a morir la señora Doña Lucía. Ah, no, esa hija no. Se nota al tiro... Perdón. De inmortal. Highlander. Esa señora, perdón, no representa a nadie. Pero es que cuando aparece el rumor, y se pone un poco fuerte el rumor, inmediatamente tú ves por Twitter, ¡papá! Los dos polos absolutamente opuestos. Absolutamente. Y se nota, pero muchísimo. Sí. Y eso es lo que está bueno. Uno como observador se da cuenta de eso. Por eso te digo, eso ya era uno de los síntomas del fin del pacto social que yo te menciono. Uf, sí. Ah, esas fueron las señales que no vimos a tiempo. Y volviendo un poco a lo que tú decías, si llegase a morir un uniformado, carabineros yo creo, porque si me pregunto... De hecho creo que no se puede ya volver a toque de queda. O sea, no se puede volver si no es con la autorización del Congreso. Del Congreso, por eso, del Congreso. Absolutamente. El Congreso no lo va a autorizar. Y no lo va a autorizar. No. Entonces, no, si muere un carabineros, y perdón, pero yo creo que no pasaría nada. Porque en circunstancias de asalto, no sé, de delincuencia, también ha pasado. Yo creo, eso sí, que endurecería un poquito el actuar. Más todavía. De la Fuerza Pública, sí. Me da la impresión. Sigamos escuchando la conversación, veamos qué nos dice. Sigamos, sigamos. Ay, ahí sí. Pero no son de los civiles. Yo le digo, ¿qué más podemos hacer? Me dice que nada más que orar por las reuniones y por lo que nos dijo al principio del mensaje. De orar por los hermanos que están con mucha aire y rabia y que con eso destruyen. Orar porque ellos no destruyen y logren canalizar esta herida rabia a través de otra forma que es el diálogo. Y de explicar muy bien y de forma asertiva lo que quieren decir y lo que quieren que se cambie. Y además me hace, bueno, obviamente un llamado. De otra forma de poder protestar que son mucho más para él, tranquila y eficiente. Que es una que incluso se me había ocurrido a mí inocentemente. Que es como que nadie vaya a trabajar. Así de simple. Como que de esa forma se paralizaría mucho más el país. Eficiente, no causa daño y es mucho más racional. Pero no sé cómo podríamos llegar a esto, la verdad. Es difícil. Mira. Pero yo sé que hay parejiste que lo ha puesto. Ese es el otro tema. Después te comento algo referente a eso. Después te comento algo referente a eso. Yo lo que te puedo decir al aire, sin saber el dato que me voy a dar después, es que también me ha llamado la atención eso. Ni siquiera, a ver, lo que fue la famosa protesta de la chaucha, por ejemplo, u otra. Otro levantamiento histórico. ¿Que había cabezas? Había por lo menos una asamblea. Eso, que había cabezas, que había a cargo visible. Incluso más. En el primer movimiento estudiantil, al menos había una asamblea. Sí, sí, sí. Al menos. Y ojo, eso también fue histórico. Fue histórico. ¿Por qué? Porque en el movimiento estudiantil, efectivamente, había una voz que decía, la asamblea manda. Sí. Lo que decide la asamblea, efectivamente, es lo que se hace. Lo recuerdo, lo recuerdo. Eh, que fue histórico en su momento. Pero aquí no hay un interlocutor. Claro. De hecho, incluso más voces ácidas también surgieron cuando la presidenta Lacut se hizo presente en las manifestaciones. Sí, sí. Y estamos hablando de que Lacut, antes era la señora Lacut. Que vamos a lo que hablábamos algunas semanas. El señor ya no le cree a nada. No cree en nada. No, no cree en nada. Entonces, ni siquiera hay un poder que te diga, ok, sí. Una forma de protesta pacífica sería llevar a un paro nacional. Ya. Eh, te digo el punto. Ayer, ayer, digamos, el lunes, mejor dicho, hubo una conferencia prensa de un movimiento social. ¿Cómo se llama allá? Eh, que llamaba, entre ellos estaba Lacut, los NOMA FP y otras agrupaciones sociales. Perfecto. Que llamaban a que el día martes, o sea, ayer, se prepararan con alimentos, que se prepararan, tuvieran sus guarniciones, por así decir. Para que el día miércoles 30, o sea, hoy día, porque es un informe que salió ayer al aire, llamar a un gran paro en el cual no llevar a los hijos al colegio, no salir a trabajar y manifestarse. ¿Ya? Primero, interrumpiendo el tránsito en la mañana, en algunas rutas, ya por el mediodía tratando de llegar a la moneda. Y por la tarde, eh, teniendo una gran, una gran manifestación, creo que en Plaza Italia. Pero, eh, ese punto, de no ir a trabajar y no llevar a los niños al colegio y tampoco consumir. Uh-huh. Ya, no comprar, no ir a la, a las grandes tiendas, no ir a los supermercados, no. Es que, no, eso no entender nada, muy querido César. ¿Por qué te digo? Pero ese es el llamado, ¿cómo te digo? Pero parece que no sé, no, o sea, supuestamente debería concretar su idea. Supuestamente debería concretar su idea. Eh, ya se acostumbra a sus bienes de consumo. Esto no es, a ver, no es un cambio, no es un cambio de sistema. Esto es, eh, vemos que hay desigualdad. Pero no por eso, queremos tener acceso a esos bienes de consumo. Uh-huh. Pero no es, efectivamente, no querer esos bienes de consumo o volver, no sé, a una sociedad utópica. Esto es simplemente el tema del acceso al consumo. Y eso es lo que tú ves también, lamentablemente, en el odio que se manifiesta contra lo que yo no puedo tener a través de los saqueos y los incendios que se han visto. Efectivamente. Así que, francamente, mira, yo como un humilde tribunal, ¿cómo te digo? Yo creo que no va a resultar el llamado a paro. ¿Sabéis por qué? Porque ninguno de los, de, de los que tienen ese poder de convocatoria, en realidad, tiene algún tipo de, de efectividad. No, no, no se va a concretar. No, te lo doy firmado. Es para hoy día, como te digo. Era para hoy día la, la, la convocatoria y... Vamos a ver lo que va a hacer la próxima... Hicieron la conferencia y lo vamos a ver. Mira. El lunes. Si resulta el paro... ¡Vaya a ver! Voy a sentar en pelota aquí en el... ¡No! En el auditorio de ADN. Pero... ¿Qué? ¿Todo grabado, ah? No, no, no. Es que por eso te digo. La Cruz no tiene ese poder de convocatoria hoy día, lamentablemente. Y, bueno, las, los, los ciudadanos, por, por el tema de la FP, que también son muy respetables, convocan solamente a un sector de la sociedad. Entonces aquí, esto se parece más a la primera etapa de la revolución francesa que otras cosas. De hecho, si es lo que me acordaba el otro día, entonces, ¿sabes la historia de la, de la... ¿Princesa de Lambal? No, dale, dale, dale. La mejor amiga de María Antonieta, una mujer muy piadosa, muy buena. Ya. Una chica, una joven, muy buena. Ajá. Durante muchos años, era como la que le decía a María Antonieta, aterriza, no sé, ahí está loquilla, mira que el pueblo te está mirando. Sí, sí, sí. Bueno, llegó la revolución francesa y estaba en Inglaterra. Ella estaba, ya, ok. Eso había escapado, obviamente, porque esto se debía venir, ¿cierto? A ver, eso es lo que la gente no entiende, si esto es estallidos sociales, siempre hay señales. Sí. Y ella vuelve, acompaña a María Antonieta. Ya. Y por protegerla, se pone delante de una turba y por lo mismo termina en prisión. Ya. Es juzgada por un tribunal popular. Ajá. Y es condenada a muerte. Ajá. Un picayelo en la cabeza. Ajá. ¿Sabes lo que hizo el pueblo? Ajá. El pueblo la desnudó. Ya. La gente no podía creer lo blanca que era la piel de la aristocracia. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Y untaron su pan en la sangre que salía de la cabeza de la princesa de Lambal. Oh. Porque querían saber qué sabor tenía la sangre de la aristocracia. No, en serio. Así fue. Y cortaron su cabeza. Ya. Y la dijeron, pero no, ojo, no la mancillaron, la llevaron a la peluquería, la peinaron la cabeza de la princesa de Lambal, la maquillaron, porque querían que se vierra tal cual como era cuando era aristócrata. Y así pasearon su cabeza por París. Guau. ¿Habrá? Ay, oye. ¿Sabes qué me acordé de esa imagen hoy día? Porque no sé si viste esta imagen de, de, en Temuco, que el estatal ocopolical le pusieron a la cabeza de, no sé, de Pedro Valdivia, creo que era. Yo creo que si Pedro Valdivia estaba vivo, se habría transformado, efectivamente, en, en algo real esta imagen, metafórica hasta el momento. Sí, 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 sí. Sigamos escuchando. Sigamos, sigamos, sigamos. Facebook, así que no es algo tan raro. Él dice que esas son medidas mucho más concretas. Lo otro dice que es sentarse. O sea, me habla de, ¿por qué te desaparecían las que hacía Gandhi? Sí, sentarse en el suelo, cantar, esperar, como que paralizarse, una cosa así. Pero que él entiende que de nuestra rabia y enojo y que entiende que solamente tenemos que canalizarla a través de los medios que nosotros queremos, pero siempre con mucho respeto, con mucha asertividad. El llamado siempre es al respeto y a la asertividad. No a la sumisión, pero sí al respeto y asertividad. Y a no difundir cosas que sean violentas. La idea es viajar, bajar el nivel de violencia y no subirla, no subirla, sino que bajarla. Porque cada vez que se difunde muerte o violencia, estamos entonces llamando a eso, energéticamente. Es como que llamando más en la energía negativa para que se haga más presente. Entonces nosotros tenemos que dar un vuelco a eso. Lo que hablemos y lo que publiquemos o lo que hagamos con nuestras vidas tiene que ser hacia lo otro. Paga un poquito, César, por favor. Eso también para mí es sintomático, el lenguaje. ¿Te has dado cuenta del lenguaje? En WhatsApp, por ejemplo, estos días, en Facebook, los memes. Sí, los mensajes no han llegado a nosotros. Ácidos, pero ácidos al extremo. Quizás en este mismo momento quizás te han llegado estos mensajes y no me los querís leer por buena onda. Por una parte, se entiende un poco, ya te digo, la reacción de la gente cuando, te digo, acá ha ocurrido que hay algún panelista que tiene su punto de vista y la gente dice, vamos, permiten que ese tipo de personas te laigran. Y por otro lado, qué bueno que alguien diga lo que realmente pasa. Y con grabato entre medio y con punto de su contra. Entonces, sí, se ha visto ese lenguaje off. Bueno, hagamos un llamado entonces a cuidar el lenguaje, porque efectivamente el lenguaje genera realidad. Y eso yo lo he venido diciendo desde que el programa es programa. Uno co-crea a través del lenguaje. Y si efectivamente estamos creando un clima de violencia a través del lenguaje, créanme. A ver, el problema de la violencia es la siguiente, mi querido César. No sé si recuerdas ese famoso poema de Bertolt Brecht, que dice, cuando vinieron por los judíos, yo no me preocupé porque no era judío. Cuando vinieron por los negros, yo no me preocupé porque yo no era negro. Pero cuando vinieron, después vinieron por los sacerdotes. Yo tampoco me preocupé porque no era religioso. Pero cuando llegaron por mí, ya era demasiado tarde. Entonces, la sociedad que genera violencia, finalmente muere por la violencia. Y eso es lo que yo no quiero que ocurra. Y lo digo porque realmente quiero a este pueblito fantasma. En todas sus ideologías y variantes. Y en todos sus accidentes geográficos. Por eso les reitero. Yo cada vez que empiezo este programa me refiero a vivir a las fases antárticas, porque creo que nadie se quede fuera. Yo no menciono la ciudad más importante. A mí me interesan más la gente que vive en los pequeños pueblos de este país. Y quizás está sufriendo. Quizás que ya estaba sufriendo antes de este estallido social. Ojo. Ya sufrían en los extremos del país. Este problema de los bloqueos de los caminos, de los saqueos, están produciendo un desabastecimiento antes del estallido social. Efectivamente el viaje quizás a tu pega dura dos horas. Ahora dura tres y media. O sea, por favor. Efectivamente, como dice Jaime Galte a través de Constanza, necesitamos urgentemente que estas protestas sean pacíficas. Que efectivamente seamos... Hace falta un Gandhi, como dice en un momento Constanza. Hace falta alguien que encauce esto. Hace una protesta pacífica, pero con objetivos determinados. Escuchemos un último fragmento. Sí. Vamos, vamos, vamos. La comprensión hacia, oye, cuidemos esto. Si alguien ve, no sé, que están quemando algo. Oye, pucha, no queme eso. Protestemos, pero de otra manera. Todo el rato hablan de lo mismo los maestros. Y de que vamos a tener una solución, si la vamos a tener. No sé si aquí el fin de semana. Bueno, depende de estas dos reuniones. Ojalá que sí. Y ojalá que no sea a través de este dolor. Pero él habla de algo que va a hacer que ellos cambien el chip que todavía no ha pasado. Todavía no se ven las personas que pueden y que tienen el mando. Y que lo van a hacer como a través del dolor. No sé del dolor de los compatriotas muertos o del dolor de alguien cercano de ellos. No lo sé. Pero yo creo que es más cercano de ellos por lo que explican los maestros. Pero me dicen que todavía todo es cambiable porque va con el libre albedrío. Y cómo tiene que ver mucho eso. Hay muchas cosas que pueden cambiar. Pero que hasta ahora sea la información que ellos me pueden entregar. Igual yo creo que pasado mañana. Voy a volver a hacer otra canalización. Para poder ver que nos aconsejan si sigue lo mismo o si hay algo diferente. Yo creo que a ver si son dos días de reunión. Sería martes, miércoles. El jueves hacer otra canalización. Como esta misma hora yo creo que es bueno. Y les vuelvo a repetir todo de nuevo lo que me quieren decir. Ahí está Constanza. Los maestros dicen que estemos tranquilos. Que no nos olvidemos de todo lo que nos han enseñado hasta este momento. Y que este es el momento de poner en práctica lo que se nos enseñó. Y que por eso la última canalización don Jaime habló de la política. Cosa que nunca antes había hecho. Dice que él no nos quiso decir lo que iba a pasar porque no quería crear angustia. Sobre todo, que egocéntrico esto, que horrible, pero tengo que decirlo. Sobre todo en mí porque dice que si me hubiese advertido de esta situación no hubiese dormido a partir de ahí nada. Entonces no lo hizo por no incomodar. Pero que por eso él partió la reunión del domingo hablando de política. Porque quiso explicar un poco la antesala de su opinión frente a la política actual. Efectivamente, bueno, sabias palabras de mi querida amiga Constanza. La mejor mediante de este país, lejos. Y quien a través de ella hemos podido canalizar al maestro Jaime Galté. Yo sé que quizá hay gente que esperaba otra cosa hoy día. Mira, a esa gente les digo, mañana vamos a volver con un especial de dos horas con los contenidos habituales. Mira, 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 sorry, sorry, sorry. Sí, sí. Acá una persona escribió por lo que, mira, una persona escribió por lo que hablábamos de una muerte. Ya. Si muere un bombero en estos incendios provocados, creo que será un impacto fuerte a nivel nacional. Mira. Sí, mira. Tienes toda la razón. Sí. O sea, no es que deseemos que eso ocurra. No, 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 nunca, nunca. Pero, al fin, al fin, al fin, al fin, sí, al fin dimos con algo que es transversal. Sí. Que no te genera odio, que no te genera rechazo. Claro. O sea, perdóname, perdóname, ningún, a ver, ningún ciudadano bien nacido esté ahí. Claro. Podría efectivamente no negar que los bomberos han sido, o sea, hasta los peores vándalos han abierto caminos. Sí. A los que no hay bomberos para que puedan apagar los incendios. Exacto. Mira qué razón tiene el amigo acá, oye. ¿Cómo lo dice? A ver si nos pone el nombre, está escribiendo ahí, a ver si nos pone el nombre el auditor acá. Claro, si un bombero muere. Mira, qué buen punto. Sí, pues. Qué buen detalle el amigo acá. Mira, sí, son muy respetados y tienen toda la admiración de Chile, y es verdad. Es verdad. Es verdad. Mira. Francisco Delgado fue. Francisco, mira. Mira, oye, te vas a... Costó, ah, costó. Desde Castro, allá en Chile. Mira, nadie más. Mira, qué buen ciudadano de Pueblito Fantasma. No, 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 no lo he ido más, así que eso es lo que es injusto. Sí, pero mira, puta que nos costó dar efectivamente con alguna figura chambersal de este país. Oye, sí, increíble. Que impide respeto. Sí. Chambersalmente. Dios quiera que no ocurra, Dios quiera que no ocurra, pero el tiempo, los días nos van a decir quién es este personaje chambersal y misterioso, que de algún u otro modo, como dice Constanza, va a ofrendar su vida por la patria. Amigos míos, eh... Si quieres, puede extenderse un poco. Bueno, en el fondo, mira, quería convocar una protesta. Mira, acá nombran otra persona. Dime. Pancho Saavedra, dice, que recorre Chile y tiene cercanía con la gente. Conoce cada rincón. No sé, no lo sé. Me... Me hace ruido. Me inclino más por un bombero. Sí. Un bombero anónimo. A ver cómo te lo digo. Ya, bueno, ya estamos en un país distinto, así que yo puedo decir esto. Sí, sí, sí. Pero me complica la figura de Pancho Saavedra porque de algún modo es casi como eso. Ah, todavía hay un poquito de rechazo. Esos antropólogos, como esos antropólogos europeos coloniales que se reían de las raras costumbres de la gente. Y eso me incomoda. Mira, aquí hay otra persona que nos escribe. Alexis, desde Málaga. Dice, creo que lo único que puede unir es un terremoto. Guau. Sí, también la hemos pensado. Yo también, es más, Contanza también me comentó ese suceso, que es lo más probable. Mira, nosotros nos decíamos, nosotros nos decíamos la semana pasada, hace justo una semana más, nos decíamos en las transmisiones nocturnas, nos falta un terremoto. Guau. Sí, te admito que en la interna acá decíamos eso. Nos falta un terremoto para que haga borrón y cuenta nueva. Guau. Y partir realmente todo de cero y todos unidos. Sí. Y decir realmente ahí, ya saben qué, ya, partamos de cero vamos a partir de esta cuestión y espero la vamos a hacer bien. Lamentable, lamentable. Ojalá que tampoco esa tenga que seguir. Y aquí el amigo Alexis decía, desde Málaga que nos escribe, cuando se habla de muerte, está más cerca de la idea de una catástrofe y no de una persona puntual. Dice, otra opción de posible muerte de alguien que una sería de un niño, dice. ¿Ya? Algo como pasó en la inmigración en Europa y muerte de un niño en las orillas del mar, claro. Mira, me acordé también, oye, qué loco, como la mente vieja, esta niña colombiana, cuando fue un volcán que, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, en la década ochenta. Ah, Omaira. Sí, ella, ella. O Omaira Sánchez. Uy, qué horrible. Sí. Me acordé de eso también. A ver, ¿qué más escriben acá? A ver, no, eso más que nada, sí, eso más que nada. No, yo voy a convocar a una protesta. A ver. El domingo, podríamos juntarnos todo el pueblito fantasma a eso de las cinco de la tarde en el monumento Rubén Darío, en el parque forestal, para una protesta de besos. ¿De besos? Y nos agarramos a besos, güey. ¿Ah? ¿Ya? De hecho, el brujito se debe estar riendo en su casa. Oiga, ya, va a poner un poquito de cuota, un poquito de humor, no sé. Y si va a Doña Lucía, ¿le da un beso? Ah, te la dejo a ti, te la dejo a ti. No, 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 le digo, le digo. Pero mira, te voy a leer un poema de Gabriel Amistal. Dale. Para terminar con un sabor dulce en la boca este pueblito fantasma. Recuerden que mañana ya volvemos a la transmisión habitual. No, mañana tenemos algo especial, ¿eh? Vamos a tardar horas. Perdónenme que este día lo haya dedicado a divulgaciones abstractas, pero ¿saben qué? Si yo no lo hubiera hecho, habría sido una falta de respeto para ustedes. Sí. Si hubiese hecho borrón y cuenta nueva diciendo aquí nada ha pasado, aquí no hay un Chile que está pariendo, un corazón, como diría Silvio Rodríguez. Si estos son los dolores de parto de algo, si estos no son los dolores de parto de algo, yo habría sido un comunicador mentiroso. A que había que dejar constancia, quería traerles un material exclusivo y quería señalarles también que había finalmente una luz de esperanza al menos. Y Gabriel Amistal, ¿qué habría dicho Gabriel Amistal de todo esto? Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. ¿Cuántas rosas en broche han deshojado? Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que los labios dejan huella como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen a sus cenas por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos malditos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía. Mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien. Son besos míos inventados por mí para tu boca. Convocados todos entonces, pueblito fantasma. Una protesta de besos este domingo a las 5 de la tarde en el monumento de Rubén Darío en el Parque Forestal. Perdónenme si sigo un latero. Mañana prometo rescindirme. Nos vemos. Escuchamos a las 2 de la mañana. Y ante todo quiero agradecerle a César Peña que la vez me haya perdonado hasta ahora desde Farío. No, tranquilo porque hoy día estamos con una producción especial. No tenemos... Hay poca música. Hay más contacto con los auditores. Así que por eso te digo, no hay ningún problema. No, mañana vamos a estar de vuelta chicos y... Ah, obviamente que mañana vamos a aprovechar, vamos a hacer una larga duración, vamos a saturar toda la historia de pueblitos fantasma que han quedado ahí. Y yo siempre digo, las historias nunca se pierden. Ah, ninguna se pierde. Así que mañana nos escuchamos a las 2 de la mañana. Buenas noches, buena suerte. Cuiden a sus hijos, cuiden a sus familias. Y ante todo, no se dejen asallar, pero tampoco se arriesguen más de la cuenta. ¿Ok? Que estén bien. Buenas noches. Buena suerte, mi querido pueblo fantasma. 3 con 6 minutos. Llegamos al final de nuestra reunión. Quedan algunos mensajes ahí que después los vamos a leer, amigos. Así que no se preocupen. César Parra, nos encontramos mañana entonces para la versión extendida ahí de Pueblo Fantasma Especial que vamos a tener acá a través de ADN. A la música. ¡Gracias!